Bueno, Nacho, Javier, esta es la escultura o instalación y cuspeguia en perspectiva que hicimos el año pasado y que es una representación de la historia de las pandemias. No es una representación detallada, en el fondo es una escultura y la idea es que en la dirección en la que vamos caminando pues va pasando el tiempo y cada aro de estos de tres metros de diámetro representa a la población mundial en ese momento, en este caso pues en el año 165 después de Cristo. Esta es la peste de Antonino. Bueno, que era la familia de los Antoninos, pero es Marco Antonio, el de Cleopatra, reinando él. O sea, en pleno Imperio Romano, es la caída, coincide más o menos con la caída del Imperio Romano. Y el disco naranja lo que representa es la población, el porcentaje de la población que murió debido a esta pandemia, que esta parece ser que es de viruela. ¿Y este agujerito? Ese agujerito es una perspectiva de lo que sería el COVID respecto a ese momento, aunque si estos números son aproximados, lo del COVID más todavía. Claro, porque está de progreso todavía. Avanzando en el tiempo, 541 después de Cristo, la peste de Justiniano. Es ya en Bizancio, coincide, lo que decíamos antes, con la caída del Imperio Romano Bizantino. Es que es más importante en porcentaje de muertes. En porcentaje fue mayor, sí, más concentrado. Pretendíamos que fuera del mundo, lo que pasa es que el mundo conocido entonces, en fin, por eso te digo que hay que entenderlo más como una metáfora y como una idea general que buscando números precisos. La peste negra, estamos en 1347, esto fue descomunal, además hubo varias olas, o sea, esto es el comienzo de 1347. Y esto se calcula el 40% de la población mundial falleció. Claro, y el 40% de todos. En algunos lugares, en Navarra, se estima que fue el 60%. Y claro, el 60% de media hace que en algunos lugares fuera el 80, el 90, y de hecho quedaron despoblados en Navarra unos 200 localidades de gente que murieron todos o casi todos y los poquitos que quedaban se fueron de allí. Porque esta fueron durante varios años y hoy venía y se... Sí, fueron recurrentes, ¿no? O las recurrentes. La mal llamada gripe española. Hamos un montón de salto en 1918, final de la Primera Guerra Mundial, y la mal llamada gripe española, porque la gripe fue mucho más global, vamos, fue mundial. Y lo que pasa es que como había una guerra, los países en guerra no decían lo que pasaba, que había muertos y el único país que era neutral entonces que lo comunicaba es España y por eso quedó la guerra de la gripe española. A mí me parece bien que se le llame la gripe española, porque fue donde se reconoció que existía y uno de los sitios donde se estudió. Perfectamente. Bueno, pero fíjate que el virus, el virus de la gripe, realmente se aisló y se identificó en 1937. O sea que en aquella época realmente todavía no se sabía cuál era la causa. Muchas de estas enfermedades, Nacho, vienen además de animales y ya las han transmitido. Muchas son zoonosis, la peste a través de los roedores, la gripe española, pues sabemos que de los patos, o en este caso, que vamos a hablar del VIH. Y esta es la última que tenemos aquí representada, claro, no es la última ni mucho menos, que es el SIDA, 35 millones de muertos para una población que es más o menos la actual. Aquí cogimos el 85 como fecha de referencia, así como en tiempo de los romanos lo mismo te da coger casi 50 años alante o atrás, aquí había que clavar una fecha para buscar los números y cogimos el 85. Y bueno, es el 0,7 de la población mundial, claro, no es anual, es a lo largo de muchos años, pero bueno, importante. Ahora habría que hacer más grande el agujerito de la COVID. Y aquí la siguiente es la invasión zombi ya, ¿no? Aquí ya la invasión zombi, la guerra mundial y todo. Aquí tenemos mucho espacio todavía para más pandemias. Tenemos metros para pandemias para aburrir. Volverán, volverán, las pandemias volverán. No sabemos cuándo, pero volverán. Ojalá que en esta hayamos quedado mejor preparados. Pues a ver, a ver, esperemos.